Hoy en la Asamblea Departamental, los diputados de Antioquia buscaron salidas a la disputa territorial con Chocó por Belén de Bajirá. Aunque es una decisión del Congreso de la República, a los diputados y el alcalde de Mutatá les preocupa el limbo institucional que vive el corregimiento. La disputa ya tiene un concepto técnico sobre la división limítrofe producido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que favorece a Chocó. La balanza se inclina a favor de quienes piden una consulta popular para dar una última palabra que al fin de cuentas solo lo tiene el Congreso. Las discusiones sobre Belén de Bajirá tienen varias miradas. Los límites que están en la ley definen que ese territorio pertenece al Chocó. Ese es un tema técnico, pero hay otro tema que es el político, que es la decisión del Congreso. El tercer componente es la población. Es un poco indiferente para ellos si son del Chocó o si son de Antioquia. Su aspiración en el fondo es hacer municipio. Sin embargo, mientras el Congreso resuelve la disputa entre Antioquia y Chocó, los habitantes están divididos. Tenemos hoy dos inspecciones de policía, una tanto de Antioquia y otra de Chocó. Tenemos dos centros hospitalarios, uno de Antioquia y otro de Chocó, ambos en pésimas condiciones. Por eso hay quienes se inclinan a hacer una consulta popular, aunque legalmente no podría aplicarse porque se trata de un corregimiento. El camino, entonces, sería una encuesta realizada por el Congreso. Si se tiene que llegar a una consulta, pues bienvenida sea. Nosotros igualmente creemos que todos los habitantes de Belén de Bajirá tienen una gratitud inmensa con el departamento de Antioquia. Esa decisión podría tomarse mañana, cuando una comisión del Congreso visite Belén de Bajirá para conocer de primera mano la posición del pueblo.